Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Palabrero de la pandilla 18 sureña y cuatro delincuentes más son capturados en Ilopango. Agentes de la Policía Nacional Civil registró este domingo la captura de cinco miembros de la pandilla 18 sureña que delinquían en el municipio de Ilopango. Uno de los detenidos es el palabrero de la estructura criminal buscado por orden del juzgado de instrucción de Ilopango. Por homicidio agravado en grado de tentativa el arresto se realizó en la colonia San Martín de Porres, San Martín. Mientras que en el cantón Flor Amarilla del mismo municipio fueron capturados Kevin Cáceres alias Kung Fu o Slider, Víctor Morales, alias Chipi o Chino William Martínez, alias Noches y Juan Urias, alias Enano, todos miembros de la pandilla 18 S que serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. En las próximas horas serán entregados a las autoridades judiciales correspondientes. En su ropa se puede ver que son miembros de la pandilla 18. A veces de nada le sirve capturar al palabrero que da otro en su lugar. La Policía Nacional Civil de El Salvador tiene que seguir con su buen trabajo. Esto va a ayudar a disminuir los homicidios en El Salvador. Los palabreros son los que se encargan de ordenar delitos en El Salvador. Por eso la Fiscalía General de la República está todo el tiempo investigándolos para irlos a buscar hasta sus casas si es necesario que se entreguen. Eso es lo que tienen que hacer estos delincuentes, entregarse a la Policía Nacional Civil. Tal vez les dan menos años o más en la cárcel por entregarse.